Hasta el miércoles inclusive, o sea, hasta el paro termina el jueves a las 8 de la mañana, digamos así. En estos momentos de que ustedes han tomado esta medida, ¿hubo algunos avances en las negociaciones o las negociaciones están paralizadas? Ningún avance, todavía no hemos tenido ninguna respuesta del Poder Ejecutivo. Creo que hay un empecinamiento en desconocernos y nosotros, bueno, también nos empecinaremos en defender nuestro derecho a expresarnos y a opinar y a decidir nosotros, junto con nuestros interlocutores, nuestra forma de trabajo, que de eso se trata esto. Recordemos cuál era el reclamo de ustedes puntualmente. Nosotros lo que pedimos es participar en el Consejo de Salarios, como lo hicimos siempre, participar ahora en la CAM, que es donde se decide la forma de trabajo nuestra, no solo la remuneración, esto no es un problema de plata, queremos eso, participar como lo hemos hecho siempre y como pensamos que tenemos derecho y como tiene derecho cualquier gremio. ¿Y hasta el momento ustedes vienen siendo representados por otros sectores? Sí, como ustedes bien saben, el sindicato médico se atribuye, amparado en el principio de que son más socios, el Poder Ejecutivo lo reconoce como único interlocutor. Nosotros hemos ido progresando en las medidas, ahora esta es una medida fuerte, pensamos, son tres días, es una distorsión para la población, es una distorsión también para nosotros, pero ahora nos quedan seguir por medidas más profundas, o sea, quizás pasemos a la huelga.